En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el tema. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Financias, dinero, negocios. Esta semana, vas a tener conflicto con personas que te van a comunicar algo importante que lamentablemente es perjudicial para tus intereses. Puede haber algún tipo de recorte financiero, corte de flujos, de caja, menos dinero del que necesitas para seguir operando. Bueno, es lo que la vida te pone al frente y lo que tú tienes que hacer, pues es resolver, como siempre, sin rendirse nunca. Y lo vas a poder hacer. Trabajo dependiente, profesión. Esta semana, muchas cosas van a cambiar. Viene gente de fuera, gente que puede comenzar a investigar, a remover ciertas cuestiones. Algunas quizás no te convengan. En todo caso, si hay cuestiones que nadie debe saber y cometiste errores, bueno, no seré yo quien te crucifique. Resuelve las cosas que hay que resolver para que te evites problemas más adelante. Amor esta semana para la mujer, del signo zodiacal capricornio. Bueno, tu pareja te da felicidad en un aspecto y desdicha en el otro. Parece que, de alguna manera, se mueven ustedes más en un plano físico que en un plano afectivo, emocional, sentimental, romántico. Bueno, sí, la relación puede funcionar. Enhorabuena, a continuar, se ha dicho. El inconveniente es que hay momentos en que, claro, pues, como somos una unidad, te llega a cansar, a hastear que solamente se sustenten en aquello. De ti depende elegir el futuro, entonces. Amor esta semana para el hombre, del signo zodiacal capricornio. Quieres ponerle punto final a una relación que no te da lo que tú esperas, que no te da dicha, felicidad, no te llena, no te da plenitud. Bueno, hay que hacerlo y hacerlo ya, pero hacerlo bien. No hay por qué herir, no hay por qué dañar. De lo estrictamente necesario. Mide tus palabras, porque, como es una situación tan compleja, tan dolorosa, cualquier frase será interpretada de múltiples maneras. Evítate ese escenario tan doloroso. Muchísimas gracias.